Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y bueno, pues el día de hoy estamos con Berjane Teewolde, diseñador de modas y sastre, que el día de hoy nos viene a hablar de un tema súper interesante. Ahora sí que las redes sociales están llenas de tips para mujeres, de cómo vestirte, de cómo verte más elegante, de maquillaje, de peinado y de todo. ¿Pero qué pasa con los hombres, Berjane? ¿Qué pasa con los hombres? Nos tienen olvidados. Definitivamente. Nos tienen muy, muy olvidados. No nos hacen caso realmente. Se enfocan mucho más en mujer, en temas de mujer, que el tema de hombre ha quedado un poquito menos resaltado. Sin embargo, sí hay muchos tips, hay muchos bloggers, cada vez hay más marcas de hombre y gente, marcas, diseñadores que están atacando este mercado. Ya nos están empezando a poner un poquito más de atención. Sin embargo, no es la misma cantidad que hay para temas de mujeres. Entonces, afortunadamente, cada vez existimos más gente que, pues creemos, estamos aquí para ayudarlos en todo lo que podamos a solucionar muchas problemáticas que hay en temas de imagen, de ropa para hombre. Muy bien. Pues para empezar, lo que tenemos que saber es qué tipos de traje existen. Ok. Porque uno como mujer los ve todos iguales. Los ve todos iguales. O alguna que esté muy, muy interesada, sí sabe distinguir cuál es cuál, pero a lo mejor los hombres no. Bueno, pues miren, trajes generalmente son de dos piezas, ¿no? Estamos hablando de un saco y un pantalón. La ropa de hombre y en traje es una ropa más estructurada, en donde el diseño del saco no varía tantísimo, ¿no? Entonces, hay ciertos detalles que cambian, como las solapas. Está la solapa de escuadra, que es la más común que encuentran en las tiendas. ¿Cuáles son las de escuadra? Las de escuadra es... ¿Venga, vamos a decir una escuadra? Una escuadra. Está como en un ángulo de, vamos a equivocarnos aquí, de 45 grados o algo así. No tiene este piquito. Este con el pico se llama peak lapel, escuadra de punta de lanza, en donde están estas dos y aparte está la solapa redonda. O sea, son... se le llama solapa esto, venga, mucha gente no sabe. Esta parte del saco es la solapa y estos son variaciones que existen en los sacos. Entonces, esta es una variación que puede haber. Y otro tipo de saco que existe son los sacos rectos, que son de dos, tres o un botón. Y los cruzados que están regresando ahorita. Son pocas marcas que lo usan o si hacen trabajos a la medida, también lo hacemos mucho. Yo lo manejo mucho de traje cruzado, me gusta. Bueno, el traje cruzado es uno de los diferentes tipos que hay, que se acostumbraba mucho a hacer, pues en los que, 60, 70, 50, y se cree que es un traje muy antiguo. Pero ahorita está saliendo otra vez en varias colecciones de modas, en donde cortado de manera diferente queda un look mucho más moderno y muy padre. Y aparte es algo no tan común, ya que como no se acostumbra mucho, en las tiendas no se consigue tanto, termina siendo una prenda que realmente va a sobresalir ante todos los demás tipos de traje. El traje cruzado es uno literal que se cruza, se abrocha por parte de adentro y se cruza y tiene estos dos botones. Entonces, en vez de hacer un traje recto que abrocha nada más por medio, abrocha aquí de costado y cuenta con todos estos botones como adornos también, digamos. No nada más son trajes. Smoking. Claro. Frack. Sí. ¿Eso es qué onda? Bueno, en esta misma variedad de trajes que les estoy platicando, existe la variación de trajes y este mismo se puede adecuar a un smoking, que el smoking es la prenda para hombre que se usa en eventos de etiqueta. La diferencia de esto son las, en los sacos son las solapas, generalmente son satinadas en negro, se pueden encontrar satinadas en azul marino, en otros tonos. Satinadas es lo brillosito. Lo brillosito, exactamente. El smoking, hay también diferentes variaciones, ahorita están saliendo smokings de colores, que se ven muy padres, muy diferentes, pero sigues cumpliendo la regla de etiqueta. Entonces, las variaciones que hay es eso, es el traje, está el smoking, están los blazers, que también es un tema muy interesante que la gente no lo distingue. Y como consejo, el saco de un traje no es un blazer. La diferencia entre un blazer y un saco es el material. El material del blazer generalmente son composiciones de algodón y de poliéster tal vez, o de lana con poliéster, puede haber un mundo de diferencia, ¿no? Pero, la verdad es que se aprecia, se nota cuando una persona se pone un saco de un traje para andar con jeans y salir, a cuando realmente es a propósito y bien hecho que te pusiste un blazer, comprado justamente para un look casual. Entonces, sí les recomiendo fuertemente, quieren usar un look más casual, jeans con un saco, pantalones de vestir con un saco, blazer, compren blazers. No usen el saco de su traje para combinarlo con esos looks. ¿Qué tipo de trajes escoges para un evento de día y qué tipo de trajes para en la noche? Bueno, mira, hablando de noche, por ejemplo, vámonos por la parte de las reglas de etiqueta, que son cosas que venimos arrastrando desde hace muchísimas décadas. Que, venga, cuando van a bodas, aquí es donde se marca mucho la regla de etiqueta que te están pidiendo. Son varias, no es la formal. Están hablando de trajes. Traje, camisa y corbata. Si es un evento de noche, pues procuro usar colores un poquito más oscuros. O si tienes colores claros, pues de perdido que le metas tonos oscuros a tus accesorios, ¿no? Zapatos, corbatas, cintos. Si te piden etiqueta para una boda, por ejemplo, son dos reglas que te piden, que es etiqueta y etiqueta rigurosa. Etiqueta rigurosa, que es lo máximo que piden a veces, es smoking. Te están pidiendo que vayas tú de smoking. Un smoking con lo que hablábamos ahorita del tipo de saco, que es satinado. Hay dos variaciones de pantalones que están en la cintilla o sin cintilla, pero camisa y moño. Luego te piden etiqueta a veces, que es cuando te están pidiendo que vayas de preferencia de smoking, o si no, que vayas con traje negro, camisa blanca y corbata negra. Para mantener ese tono de color del black and white en todo el evento con los invitados, ¿no? Entonces, si te piden etiqueta, es black and white. Es black and white. Y si te piden etiqueta rigurosa, es smoking, toxido y moño. ¿Qué me dices para eventos de día? Muchas veces en primeras comuniones, bautizos, incluso hasta bodas, pero que son de día. ¿Qué es lo que tú recomiendas? Yo recomiendo para eventos de día que se atrevan a hacer prácticamente lo que quieran. Lo bonito de un evento de día es que te abre la posibilidad de hacer combinaciones diferentes. No te encasillan a nada más usar tonos oscuros como negros o azul marino, ¿no? O grises oscuros. Usen trajes claros. Atrévanse a hacer combinaciones de un color de saco con otro color de pantalón. Jueguen con los zapatos. Los zapatos en tonos y gamas de café aligeran muchísimo el tono de color y les dan unos toques impresionantes en cómo se ve todo ese look. Con tonos de cafés en cinturones, en zapatos. Un traje gris con zapatos cafés y cinto café sobresale muchísimo ante otros grises, ¿no? Igual atrévanse, o sea, son combinaciones que tal vez no son muy comunes, la gente no está muy acostumbrada a hacerlas, pero se ven muy, muy bien, se ven muy elegantes y se pueden sentir mucho más cómodos en cuestión de personalidad, ¿no? De no encasillarse en solamente un color. Por ejemplo, como los smokings que están saliendo ahorita de colores, ¿no? Que usas, o es esto que traigo puesto yo también, que es un saco amarillo, desde todo un traje amarillo, que igual le hiciste muchísimo, ya es mucha producción que yo veo hasta para mí. Pero si ustedes agarran un saco de color y le meten un pantalón negro, neutralizan muchísimo el outfit y se sigue viendo muy elegante. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que les recomiendo que se atrevan a hacer, que bien hechas se siguen viendo muy, muy elegantes y pueden realmente transmitir su personalidad, ¿sabes? ¿Qué me dices del fajín y los chalecos? Fajín y chalecos. Pues mira, siento que son dos mundos muy, muy diferentes, ya que el fajín es algo que existió en la vestimenta del hombre hace muchos años, se mantuvo y poco a poco se fue perdiendo. No hay reglas, eso sí es algo que deben de... Bueno, en lo personal, en mi opinión, ya hay muchas reglas que siento que no aplican, ¿no? El fajín era parte del atuendo de etiqueta rigurosa, que venía con el smoking, que la verdad es que al día de hoy ya no se acostumbra y la verdad es que no a todo tipo de cuerpo les queda. O sea, siendo una prenda que tal vez no te va a favorecer, mejor yo diría que si no les gusta, no la usen, no es obligatorio, ¿no? Ahora, el chaleco. El chaleco también es algo que depende completamente de ustedes, si les gusta o no les gusta. Sí viene un poquito que como ya se convierte en una tercera pieza de un traje, es un look más de otoño, más de invierno. En temas de primavera, verano, no se acostumbra a esa tercera pieza porque es un poquito contradictoria con los climas, ¿no? Pero entonces, para otoño e invierno, genial, un three-piece suit, o sea, meterle el chaleco, yo lo hago muy seguido, la mayoría de mis trajes que me hago, hago con chaleco para si estamos en otoño, invierno y quiero meterle un look diferente, usamos chaleco. También hay muchas variedades de chalecos ahorita, que si se fijan, luego están en fotos, en Instagram, en redes o incluso en las tiendas pueden encontrar algunas variaciones, los escotes de los chalecos. Hay chalecos que ya están escotados de manera redonda y con homero más reducido. Son looks mucho más modernos y más padres en lo personal porque les permite acentuar más las combinaciones de colores que van a usar, ¿no? Entre más escotado esté tu chaleco, se va a notar más tu camisa, se va a notar más tu corbata y se va a dar ese juego de color. Hay unos chalecos que cierran muy arriba del escote y se termina viendo como una continuidad del saco, entonces se pierde, ya no se aprecia tanto que traes un chaleco con un saco, con una camisa del color que ustedes quieran y la corbata que hayan escotido. ¿Qué me dices del largo de las mangas, del pantalón, del saco? ¿Cómo identificar cuál es el largo correcto más bien? Quiero que me digas. Ok, hablando de las mangas de los sacos, por ejemplo, existe sí una regla, una regla que es que tu manga de la camisa se debe asomar como un centímetro abajo de la manga del saco cuando el brazo está completamente estirado hacia abajo. Mucha gente cree que se debe notar la mancuernilla y mucho de la manga de la camisa. Se debe asomar muy poquito. La mancuernilla se luce cuando tú flexionas el brazo, cuando haces movimientos con los corporales, que la manga del saco se jale un poquito y ahí es cuando se aprecia la mancuernilla y la camisa. Entonces, cuando tu brazo está parado y tu brazo está estirado, no se debe notar tanto. Sin embargo, me ha tocado casos que al final del día a la persona le gusta que se vea la mancuernilla desde que está ahí y pues venga, es cuestión de gustos. Pero esa intriga que se tiene de que si se debe ver la mancuernilla o no, se ve cuando están sentados en una mesa, cuando mueven los brazos, se asoma más y se luce. Pero antes de eso, realmente es un centímetro abajo de la manga del saco. Muy bien. Ahora, del largo del pantalón. El largo del pantalón existe, existía o existe la regla de que la parte de atrás debe llegar al tacón de tu zapato. Yo considero que no hay reglas. Ahorita hay muchas corrientes de moda con muchas propuestas muy interesantes que creo que se pueden acoplar a tu personalidad, a la que más te guste a ti, la verdad. ¿Te gustan pantalones rabones, que se vea hasta el tobillo? Adelante, háganlo. Hay mucha gente que le está gustando ahorita meter combinaciones de calcetines, la corriente que pasó de los happy socks. Bueno, para eso ocupas que sea un poquito más corto tu largo del pantalón para que se aprecien estas cosas. Lo que sí les recomiendo, que probablemente todos lo han visto o si no es que les ha sucedido, es que cuando el pantalón está muy largo, en vez de caer, se empieza a avultar abajo y se hacen unos pliegues ahí muy feos que no son nada, no ayudan nada a la silueta. Ese avultamiento de tela que se hace ahí hace que ustedes se puedan ver más chaparros, que se puedan ver más amplios, no les va a apodorecer. Entonces, si quieren un largo normal, vayan con un sastre, una costurera, alguien que les pueda ayudar a hacer una bastilla y que su pantalón descanse al grado que haga los menos pliegues posibles. Esa manera les va a favorecer muchísimo realmente en la silueta de todo el outfit que traigan puesto. En el saco, malamente, se sigue arrastrando la costumbre o la regla de que probablemente les ha tocado en tiendas a los hombres cuando han ido, que está la persona que les ayuda ahí y les dice que la manga con el brazo estirado les debe llegar a donde ustedes puedan agarrarlo. Ah, sí. Esa regla es sumamente genérica. Yo estoy 100% en contra de este tipo de generalidades. ¿Por? Yo tengo los brazos muy largos. Si yo cumplo esa regla, en mi outfit, mi saco va a parecer una pequeña gabardina. Va a dejar de ser un saco porque yo tengo brazos muy largos. Este saco está cortado de manera más moderna, ¿no? ¿Por qué? Porque así los uso yo, a esto me dedico. Y realmente un look de un poquito donde termina las nalgas es un look muy favorito, que le favorece a la mayoría de los hombres, al menos de que sean muy altos, ¿no? Pero hablando de la regla que les estaba diciendo, que es muy común, si yo la cumplo, estás hablando de que es casi, han de ser como 6, 5 pulgadas más de largo. Y mi saco dejaría de ser un saco moderno, un saco que me favorezca. Y como les dije, parecería más una... Pues como un abrigo, una gabardina. Entonces, el largo del saco va a... Ideal, va a depender mucho de su estatura. Pero venga, con el largo del saco, si quieren mejorarlo un poco, procuren que les quede por abajo del analga, la verdad. Eso les va a ayudar también muchísimo a que se vea mucho mejor el outfit que te han puesto. ¿Con el largo de la corbata? El largo de la corbata debe llegar más o menos a la altura de la cintura del pantalón. Ese es un largo de corbata que te ayuda a que se aprecie la corbata incluso cuando te haces el saco cerrado. Un poquito se va a estar asomando. Más larga, pues ya no ayuda, aparte porque un largo de corbata que se exceda empieza a interferir con el largo de la silueta de tu persona. Igual, muy corta, pues va a parecer que te compraste una corbata muy chiquita y no está padre. Pero entonces, generalmente donde inicia su cinturón, ahí debe llegar la punta de la corbata. ¿Qué me dices del ancho de la corbata? He visto que nuestros abuelitos salen en fotos con las corbatas súper anchas y ahorita ves a los modelos con las corbatas delgaditititas. ¿Qué onda con eso? Vean, eso es muy importante. Como tú dijiste, antes usaban corbatas muy anchas. De hecho, yo tengo varias de mi papá que yo uso porque a mí me gustan corbatas anchas. Están saliendo ahorita la medida estándar y un poquito más delgadas y luego están las delgaditas. ¿Cuáles son las óptimas? Depende 100% del tipo de cuerpo de ustedes, de la medida de su espalda y la medida de su pecho. ¿Cómo elegimos? Tienen que estar realmente muy, muy delgados. O sea, ser una persona con una silueta completamente recta y delgada para poder lucir una corbata delgadita. Si tienes un poco de espalda y ya tienes la forma en donde vas de espalda, cintura un poco, o eres alguien que está un poquito más lleno, usar una corbata delgadita no te va a favorecer. Quédate con las corbatas de medida clásica. Esas, las chiquitas, están muy padres. Yo las intenté usar. Incluso a mí no, yo siento que no las luzco. Hace que se te vea muy desproporcionado el cuerpo. Puede ser alguien con mucha medida de espalda y le metes una corbata así delgadita. Se ve raro, no se ve proporcional. Entonces, usen las normales, la verdad, o hay unas que salieron un poquito más delgadas, pero no se consideran corbatas delgaditas. Entonces, conozcan su cuerpo, conozcan sus medidas para ver qué tipo de prendas le pueden usar. ¿Cuándo utilizar mancuarnillos? Siempre. La verdad, para mí, igual, no, yo no creo tanto en reglas, sí hay muchas reglas, pero yo estoy a favor de que realmente reflejen su personalidad cuando se vistan. En trajes, la verdad es que ayuda y levanta, y al menos yo considero que siempre que usen traje, usen mancuarnillas. Les va a ayudar a resaltar elegancia sin caer en lo de tan elegante, porque al día de hoy también hay una gama impresionante de diseños de mancuarnillas que pueden hacerlo, le pueden bajar un par de rayas a la elegancia o la etiqueta de ese outfit. En lo personal, por ejemplo, digo yo, como me dedico a esto, muchas de mis camisas para salir incluso son de puño francés, le llaman puño francés aparte al puño de mancuarnillas por si van a una tienda y les preguntan, se le llama puño francés al que utiliza mancuarnillas. Incluso para salir yo utilizo de repente mancuarnillas de tela que probablemente todos las conocen, son las bolitas de tela que son más casuales, puedes ir a cenar, salir a un bar, a lo que tú quieras y si le metes unas mancuarnillas de tela a tu camisa, pues lo haces un poquito más casual el outfit, se sigue viendo mucho más elegante yo creo. Entonces para mí, siempre que traigan traje, debe traer mancuarnillas. El pañuelo. El pañuelo también es de de cada quien realmente. Si son mucho más conservadores ustedes y no les gusta, no es real, no lo tienen que usar. Si no quieren meterle, bueno, más bien, no tanto que no quieran meterle. El usar pañuelo, estás agregando un accesorio más a tu outfit, que es una cosa más que combinar. Entonces, si no son muchos ustedes de colores, del uso de color o de otra prenda para combinar que les complique, igual y no lo usen. Lo que sí les recomiendo, ya parte de los tips que podemos dejarles, es, no se vayan por la parte fácil porque se nota de comprar, venden a veces el juego del pañuelo, perdón, de la corbata y hacen el pañuelo de la misma tela. Eso es sumamente como de kinder, de primaria. O sea, atrévanse a usar diferentes tonos de corbata con diferentes tonos de pañuelo, combínenlos. ¿Y cómo sabes cómo combinar? Ahí el tema. Es sencillo, es relativamente sencillo, pero sí tiene su chiste. Hay un arte en todo esto, la colorimetría. Dense un clavado, chequenlo, existen los círculos monoflomáticos de color que les pueden ayudar a realmente ver qué combina con qué. Se puede, todo se puede, pero venga, si también no se quieren complicar, por ejemplo, yo uso colores tal vez un poquito bastante no ordinarios como esto, métanle pañuelo blanco. El pañuelo blanco es sumamente elegante y va con todo. Si les gusta ese pañuelo y no quieren batallar para combinar de que se vayan a ver mal o algo, pañuelo blanco, raya, sumamente elegante y clásico. Ay, esto no lo tenía planeado, pero quiero que me enseñes a doblar el pañuelo. La verdad es que se sorprenderían la cantidad de veces que estoy en bodas y así y llega gente a pedirme que haga estas cosas. Hay muchas maneras de doblar, les voy a pasar de unas tres, les voy a pasar tres muy sencillas. Otra cosa como tip, si quieren usar como el que ahorita tenía puesto, ahorita me lo vuelvo a poner, que es pañuelo blanco y que se vea la pura raya, compren pañuelos de algodón. El algodón es un material que no es tan suave como la seda y no se resbala entre ella, entonces se mantiene mucho mejor la línea del pañuelo. Si van a hacer otros tipos de dobleces, jueguen con tela, con lino, con seda, es mejor, yo, pueden pues. Bueno, este es un pañuelo de algodón, cuadrado, literal. Una manera muy fácil de hacerlo es que lo agarren por la mitad, me ponen así, literal, le agarran esto, lo agarran así, lo pegan contra el pecho y lo ponen. Y ya nada más lo acomodan y queda el globito ese desacomodado que se ve de repente en looks, en fotos, revistas, ¿no? ¡Qué fácil! Y aquí acuérdense que este tipo de cosas, los desacomodados se deben de ver desacomodados, o sea, el chiste de esto es que se vea imperfecto, que ustedes lo hicieron y se va a estar desacomodando pero nada más lo abren y ya, sencillo, no se compliquen. Bien. Otra manera que también es muy común igual, de nuevo, lo agarran por la mitad, hacen exactamente lo mismo, pero en vez de meterlo de este lado, lo meten del otro. Lo meten así y es cuando queda también muy desacomodado. Yo quito la etiqueta, perdón, pero y queda cosas así que se ve más desacomodado, pero también es otro look más casual y muy, muy fácil de hacer. La de la línea, hay muchas maneras de hacerlo, desde ir doblando en cuadrados el pañuelo hasta que te quede. Les voy a platicar la que yo uso, la que a mí me gusta, porque aun cuando son medidas estándar a la hora de patronar la bolsa del saco, varían un poquito en cuestiones desde milimétricas hasta por centímetro. Entonces, realmente, yo hago algo que se puede ir amoldando a la amplitud de la bolsa. Doblan primero el pañuelo así como está, lo doblan de esta manera un rectángulo, ¿no? Ahí está. Lo vuelven a doblar de manera que queda ahora un cuadrado otra vez, queda más pequeño. De ahí, hacen un triángulo. Lo doblan igual, de esquina a esquina, queda un triángulo. Después, van a agarrar estos extremos y los van a hacer hacia el centro, que va a quedar esta figura. esta figura la vamos a lograr porque por aquí, por en medio, lo podemos agrandar o lo podemos achicar para que se amolde justamente la bolsa del pecho y se sujeta. Entonces, ya nada más lo meten y ahorita igual no se va a apreciar tanto, pero aquí lo pueden abrir y cerrar para que quede realmente a la altura, a la amplitud de la bolsa. Creo que ya quedó, ¿no? ¡Guau! He visto que en todas las plazas venden esto. Los lapel pins. ¿Qué es esto? ¿Cómo se usa? ¿Qué onda? ¿Están muy de moda? ¿Están muy de moda? Se usan esto, esto se llama lapel, lapel, como la solapa, en inglés, lapel pins, un pin literal. Esto viene, el origen es de los pistoles, los pistoles son los que usan los novios en las bodas, los arreglos que les ponen como distinción. De ahí se empezó a tomar esto como un nuevo accesorio de moda. Hay dos tipos de pines, esto sí es importante porque me ha tocado que los usen mal y aquí sí me atrevo a decir que están mal usados porque cuando no los usan bien pueden lastimar la tela de los trajes y venga, como yo me dedico a esto siempre hay que respectar el fabric, o sea, respeten la tela que están puesta. Entonces, hay largos y hay cortos. El corto es el pin que probablemente han usado todos aquí que es lo perforas y atrás trae un segurito. Ese es el short pin, el pin corto. El pin largo es uno que debe de entrar y debe de volver a salir por la tela. Bueno, de las también dudas que me preguntan en estos temas es a qué altura debe de ir. La florecita debe quedar un poquito más arriba que el pañuelo. Se debe de centrar más o menos entre el ojal que tienen comúnmente las solapas y el pañuelo. Entonces, cuando es un pin largo, el pin largo debe de entrar y debe de salir otra vez. De aquí, no sé si me queda muy bien centrado, pero así debe de salir. Mucha gente no le gusta que se asome este segurito, pero realmente este pin se hizo para usarse así. Hay mucha gente que lo esconde y lo mete entre las telas de la solapa por atrás y realmente ahí es como te digo que están lastimando la tela. Adentro de la solapa hay un par de entretelas que van ya sea adheribles o van pegadas a mano que estar perforando a cada rato la verdad la van a lastimar y van a hacer que la vida útil de su saco sea mucho menor. Bueno, la altura del pin es más o menos esta, ¿no? No debe de ir a la par del pañuelo o de la bolsa, debe de ir un poco más arriba. Entonces, ahí no es como que es una medida perfecta, pero en proporción debe ir entre donde termina la solapa y el pañuelo y lo que sí intenta centrar siempre es en la amplitud siempre en el centro de la solapa. Cuando vas a salir ya más casual pero te quieres ver elegante, arreglado, ¿cómo le haces para combinar un blazer con un pantalón? ¿Cómo lo combinas? Ok, bueno, en este tema de combinar no necesariamente tiene que ser con blazers y pantalones, incluso con los trajes puedes hacer muy buenas combinaciones, ¿no? Si no quieres ir todo de azul a una boda puedes hacer una combinación que se siga viendo muy elegante y muy bien hecha. Entonces, en tips de estos les va a servir para combinar trajes y para combinar blazers para looks más casuales, para eventos más casuales. Aquí lo importante que les recomiendo es hagan combinaciones que no parezcan accidentes, o sea, que se vea que fue a propósito lo que traen puesto, ¿no? Me refiero a que si tienen un saco azul marino muy oscuro y le meten un pantalón azul marino un poquito menos oscuro, Sí, ¿qué haces? Eso va a parecer que se les olvidó el saco del traje que traían, o sea, se va a ver mal, va a parecer que intentaban rescatar algo, ¿no? Atrévanse a combinarlo a contrastarlos, que se contraste el tono de saco con tono de pantalón, con camisa, como ahorita, por ejemplo, o sea, bueno, no, esto es muy fácil de contrastar, es un amarillo con un negro. A ver, por ejemplo, este que es, no sé si puedan alcanzar a ver en la toma, es un azul marino y un azul rey, ¿no? Vean, de hecho, este es de mis telas favoritas, es de las que yo manejo y más adelante les pasamos información, de hecho, traigo un outfit combinado diferente en mis cuentas de Instagram con esto, esto es un traje entero, ¿no? O sea, tenemos el saco y tenemos el pantalón, sin embargo, a mí me gusta combinarlos mucho. Este saco con un pantalón azul marino se ve muy, muy bien y a partir ya pueden jugar con tonos de cafés en los zapatos, en los cintos. Pero, ¿tiene que ser un tono azul marino de este azul marino? Podría ser, pero no necesariamente. Yo lo uso con azul rey, azul rey fuerte en pantalón y la verdad es que se ve muy padre, se ve muy, igual ya no se ve tan elegante como para boda, pero para un evento más informal, este saco con un pantalón que contraste mucho abajo un azul rey se ve muy padre y se ve, se ve muy armonioso, pues. Este es un tipo de combinación que se hace y que se ve que es a propósito, que realmente quisieron lograr este look. Bueno, porque yo veo que es muy sencillo, por ejemplo, cuando el saco es de un solo color y el pantalón es de otro solo color, lisos, es más fácil, pero ya cuando tienes un estampado, como que ¿qué color escoges para abajo? Ahí entra un poquito la duda de que la mayoría de la gente pues no sabe si va con esto o no va con esto y como les decía hace rato, existe toda una de colorimetría que les pueda ayudar a saber qué puede ir con qué. No necesariamente es, bueno, sí es más sencillo combinar colores lisos con lisos y se ve muy bien también. De hecho, yo cuando visto gente procuro hacer ayudarlos a que tengan un guardarropa que les ayuda a hacerle frente a cualquier situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, jugamos con sacos azules con gris claro, se ve muy padre, un saco azul marino con un traje, con un pantalón negro, camisa blanca, se ve bien elegante y por ejemplo, ahí les recomiendo cuando vayan a comprar, si comprar un traje negro o comprar un azul marino, son dos trajes pero pueden hacer tres o cuatro outfits diferentes. Si se atreven a combinarlos de esta manera y queda bien. Mira, por ejemplo, en las mujeres o bueno, yo lo que aplico, por ejemplo, si tengo una falda floreada de mil colores, entonces, cojo una blusa lisa de cualquiera de los colores de la falda, por ejemplo, si tiene un pedacito de rojo, entonces, le pongo una blusa roja para que según yo combine. ¿Podría aplicar? Puede aplicar. Por ejemplo, escoger un pantalón de cualquiera de estos dos colores. Exactamente. En este caso, sí, el azul marino así, tipo negro del que tenemos aquí, tal vez no le quedaría tanto, se pierde un poquito el contraste. Cuando van a combinar diferentes pantalones con diferentes sacos, como les dije, se tiene que ver que realmente están queriendo combinarlo y cómo se aprecia esto cuando hay contraste entre una prenda y la otra. Si aquí le metemos un pantalón negro, como ahorita que me probé este, va a parecer continuidad como si fuera un traje entero. No se va a apreciar, no va a quedar tan claro el contraste que existe de este con este. A la hora de escoger una camisa, existen rayas gruesas, rayas delgadas, paradas acostadas, cuadros chicos, cuadros grandes, estampados de colores y camisas de colores lisos. ¿Cuál es tu consejo para las personas delgadas, chaparras, altos, gordos? ¿Cómo escoger tu estilo? Es cuestión de personalidad. Pueden jugar con las camisas que ustedes quieran, utilicen los colores que más les gusten. aquí en consejos que yo les puedo dar, justamente hace poquito fuimos, fui a ver unas camisas y de hecho, total, habían unas con, de puntitos, de bolitas, o sea, de rayitas, pero aquí les recomiendo, fíjense muy bien, si quieren empezar a jugar con rayas para usar con sacos o en traje, están hablando de que ya están metiendo una camisa con print, con color, que debería de ser, o si están buscando eso, una camisa con rayas, una camisa con cuadros, una camisa con algún tipo de print, ¿no? O sea, que se aprecie la raya, que se aprecie el cuadro, que se aprecie el print. Hagan esta pruebita cuando vean estas camisas, cuélguenla, sáquenla del aparador, si son rayas, si son rayas muy delgadas entre ellas, si es una, una raya blanca con negra, pongamos, ¿no? Que quieran una camisa, pues con rayas negras. Si están muy delgadas las líneas y muy pegadas entre ellas, ustedes la ven de lejos y eso va a convertirse en una camisa gris. Si hacen eso con rayas o puntos rojos, se convierten en una camisa medio marrón. Deja de aparecer, deja de apreciarse como una camisa con puntos, una camisa con rayas. Entonces, si ustedes quieren camisa con rayas, camisa con cuadros, con algún tipo de print, busquen que si es cuadro, que es un cuadro un poquito más grande. Que sea la raya delgada si quieran, pero que no sea tan chiquito. Rayas que sean delgadas o gruesas, pero que estén un poquito separadas. Hagan esa pequeña prueba, hagan esa pequeña prueba con los prints para que realmente se queden con una camisa con los prints que quieran y que no parezca que es de otro color. Otro tema con las camisas que es para diferentes tipos de cuerpo, aquí realmente va a ser la talla de la camisa la que les va a ayudar, los va a perjudicar incluso. En camisas hay una medida que es muy difícil de alterar y si se puede es muy pequeña, que es el cuello. todos los hombres se van a identificar con esto, la verdad. Generalmente, ahorita ya no tanto, pero antes, hace un par de años, para que te quedara bien una camisa de cuello significaba que era una bata, una bata, o sea, estaba enorme de todos lados, los brazos, el talle, el largo, pero el cuello sí te quedaba, ¿no? Entonces, se convirtió en una camisa que no te gustaba traer, no te quitabas el saco porque te daba pena la camisa que traías. Entonces, como luego todos queremos no vernos tan grandes, empezamos a comprar tallas que no son de nosotros, ves a la gente que trae corbata y que no trae abrochado al cuello, no es por gusto, es porque no les queda, luego, como te quieres ver más delgado, te compras una talla que no te queda y las mangas están más chicas, entonces, ¿qué pasa? La gente se las empieza a remangar y ves a un chorro de gente en la calle con mangas arremangadas, ¿no? También, no es por gusto, es porque no les queda ni están cubriendo un accidente, un error, perdón. Entonces, en camisas les recomiendo que independientemente del tipo de cuerpo que tengan, busquen uno, que la medida del cuello les quede. Si no les queda perfectamente el cuerpo, consiguen un sastre que más adelante les voy a, de los consejos que les quiero dar es el cortar ropa, pero ahorita hablando de camisas, la camisa es relativamente sencilla de volver a cortar, se pueden ajustar todos esos detalles, que les queda muy amplia la manga, el brazo, bueno, un buen sastre se les va a ayudar a arreglar, ¿no? Todo eso se va a poder arreglar y la medida del cuello ya les va a quedar, que esta es una que sí no se puede modificar. Entonces, independientemente del cuerpo que tengan, yo les recomiendo atrevanse a usar cualquier tipo de cream, rayas que les guste, que les quede el cuello y lo demás, córtenlo y todo les va a quedar más o menos a la medida y les va a quedar muy bien. ¿Cuáles son los zapatos que se deben de elegir? Hay muchos tipos de zapatos. Hay muchos tipos de zapatos. Pero, ¿cómo elegir el adecuado para el traje, para el smoking, para jeans? ¿Qué consejos, qué tips nos puedes dar? Si ya están más centrados en este tema de la moda, de la ropa o de que les quede la ropa a su cuerpo, probablemente ya están buscando pantalones que no estén tan amplios. Si es que ya les quedaron un poquito más ajustados o tal vez es gente que ya los manda a cortar, que recomendaciones que hace rato les di el largo del pantalón. Si ya están haciendo estas cosas quiere decir que a ustedes probablemente les está quedando un pantalón casi hasta perfecto. un look más elegante para traje por ejemplo son zapatos que estén un poquito más estilizados. No se compran cosas tan toscas que va a perder las proporciones que ya están consiguiendo con el saco o pantalón. Va a ser que se vea mal. Le van a quitar algo de lo elegante la verdad. No es que se vea mal pero le van a quitar un poquito lo elegante. De ahí pues como tú dijiste hay un mundo de zapatos de variedad que ahorita están sacando que realmente pueden adentrarse a jugar con los que quieran o sea con agujetas y en agujetas yo no soy fan de las agujetas por ejemplo ahorita están saliendo los monk straps que son los que tienen las dos hebillitas o mebilla están muy padres y están bien elegantes para traje esos quedan muy muy bien incluso si es para algo muy formal o algo más casual colores colores fíjate que yo me ¿qué onda con eso de combinar el cinto con el zapato? Sí ya es no es regla pero les va a ayudar no se compliquen más la vida si quieren meterle aparte otro accesorio para combinar con más colores una que ya tengan de diferentes colores que ya combinaron camisa corbata pañuelo ahora quieren combinar unos zapatos y encima quieren meterle otro color para el cinto se puede pero ya está un poquito más complicado entonces combinar los tonos de colores no tienen que ser idénticos pero que sean del mismo tono la misma gama les va a ayudar y les va a facilitar en colores de zapatos aquí sí existen o existían reglas pero ya las han modificado ya hay más apertura en cuestión de color me he topado con fotos que representan muy bien yo ahora sí ya más abierto el tema de con qué trajes pueden usar los colores de zapatos en Instagram me he topado mucho en esas páginas de estilo y moda para hombre en donde viene que con un traje gris los diferentes colores de zapatos que puedes o que quedarían como regla y está padre porque sí está muy realista y muy abierto a un traje gris con zapatos cafés por ejemplo eso es algo relativamente nuevo que mucha gente no acostumbra pero se ve increíble a mí me gusta mucho más como se ve un traje gris con zapatos cafés a como se ve con negro se ve mucho más moderno y se ve que es alguien que sabe combinar trajes azules también azules marinos con zapatos se puede con zapatos negros con cafés a mí me gusta siento que levanta mucho más el outfit ahorita volviendo a lo mismo hay mucha variedad visto los zapatos como color vino rojo esos también quedan muy padres con trajes azules tonos de azules grises también por ejemplo un traje negro con zapatos cafés eso es algo atrevido pero chequenlo y se ve increíble se ve sumamente moderno y de moda es un look más casual no es un look para que vaya en una boa etiqueta que te piden cabeza negro pues rompes código ¿no? Quiero tocar el tema de las personas con sobrepeso ¿qué consejo les puedes dar? porque pues nos pasa como a las mujeres de que vemos a las modelos en fotos todas altísimas flaquísimas y a ver pues no la realidad yo estoy chaparra y no tengo ese cuerpazo como poder escoger mi ropa ahí estoy metida a ver que se me ve mejor para mi estatura para mi tipo de cuerpo si de hecho tengo muchos clientes que están pues son de talla grande y si batallan más con la ropa la verdad o con la ropa genérica con la ropa de tienda porque malamente la ropa de tienda no es hecha para un cuerpo en específico si vas en diferentes pocas tallas que queden a todos los cuerpos entonces cuando están patronando esas tallas para la gente grande se enfocan en ciertas medidas que les quede eso y lo demás está más amplio todavía para asegurarse de que a todo el mundo le quede entonces malamente una persona grande cuando compra en tienda la ropa le queda muchísimo más grande y hace que se vea más grande todavía o sea no le favorece nada entonces ahí les va les recomiendo les doy tips que se van a ver muchísimo mejor se van a ver hasta más delgados de lo que están cumpliendo este tipo de cosas en tema de pantalón para la gente grande generalmente para que les quede la cintura les hacen unos tiros enormes el tiro es la parte de la entrepierna esa parte cuando está más grande todavía hace que quede un muslo una parte de la pierna más amplio entonces una persona grande le pones un pantalón de esos y se ven más grandes todavía el largo del pantalón también es algo que también ellos al igual que todos en tallas genéricas en marcas genéricas lo descuidan lo que les hablaba de los pliegues de abajo se les abulta más a una persona grande lo va a hacer ver más grande y con todo ese exceso de tela aparte se va a ver más chaparro entonces tips en pantalones vayan con un sastre que les arregle el tiro el tiro no tiene por qué quedarse hasta abajo que les reduzca la pierna y que les deje un largo de pantalón perfecto el pantalón es una cosa que les ayuda muchísimo a adelgazar la silueta mucha gente piensa que es el saco nada más si son los dos tiene que existir una armonía pero el pantalón hace maravillas la verdad no usen pantalones skinny si están un poquito más grandes pero que si les quede más al cuerpo y eso les va a reducir muchísimo la pues su silueta visualmente en saco en saco es lo mismo para que les quede ciertas partes les queda muy muy grande hay gente que está pues que tiene panza hacia adelante pues bueno un buen sastre va a saber si les puede adelgazar por los costados o tal vez por la parte de la espalda que les de curva por ahí que se les empiece a ver cintura por donde un buen sastre va a encontrar forma de hacerlo esa es parte del trabajo que hacemos ver cuerpos diferentes todo el mundo tenemos pues hay que cortar diferente para cada uno de esta manera se les va a poder hacer un poquito de cintura igual lo de la pierna el exceso de tela en los sacos de estas personas va a estar muy amplio el brazo o sea son esta tela que no lo están llenando se la quitamos también que le reduzca la medida del brazo para que así de esta manera ya van haciendo todo esto tú vas a ver a la persona y se va a ver más compacta ¿cómo identificar una camisa que es para salir casual y una camisa que es para traje? ok la camisa digamos que es muy similar en todas o sea es un talle mangas y botones lo que son lo que tienen en parecido todas las variaciones que tienen para hacer este tipo de distinción van a ser los cuellos se quieren los cuellos es una camisa para traje bueno como hace rato mencionaba al menos yo considero que siempre usen puño francés para mancuernillas pero en cuellos si la quieren para traje fíjense en el cuello ahorita en lo personal creo que el cuello italiano europeo también le llaman que es el que es un poco más abierto hace que se vea mejor la corbata entonces para traje generalmente es ese tipo de cuello en cuestión de traje también hay camisas como no se alcanza a apreciar es una que tiene botón escondido no se ven los botones para cuando usan smoking con moño este es un tipo de camisa que se puede usar con ellas el largo de la camisa cuando es para traje generalmente es un poquito más larga o busquen a ustedes un poquito más larga para que van a estar fajados y cuando se sienten separen no se les esté saliendo del pantalón cada rato para trajes generalmente es eso y para salir pues bueno ya son camisas un poquito más informales que tal vez ya no le metan las mancuernillas puño normal hay mucha variación de cuello como bueno este es un cuello que yo diseñé patronales más grandes para andar sin corbata o para salir justamente que hace que se vea más más rígido el cuello más parado y es un look más padre para andar así con saco para andar en una cena en lo que sea que no vayas a usar corbata realmente y ya ahí es meramente diseño que encuentras con estampados con prints con pues con varias cosas que te pueden hacer cosas más casuales en vez de quedarnos con el look del traje pero si realmente van a ser esas dos cosas el cuello y el largo de la camisa se conviertan en cosas funcionales en cosas para traje debe ser más funcional tu cuello y debe ser más funcional el largo de la camisa a ver Berjane ¿qué propuestas nos traes? bueno aparte de lo que estamos platicando que ojalá les haya servido consejos tips que pues ojalá les funcionen les platico un poquito de lo que son las propuestas de la marca y el trabajo que nosotros hacemos en la marca de nosotros la marca es Berjane Teewolde igual que mi nombre así estoy en Instagram también así me pueden encontrar como Berjane Teewolde en esta marca tenemos dos propuestas principales una es el uso de color el uso de color porque no me gusta no nos gusta que vamos a tiendas y por más cosas diferentes que ves todo está encasillado en función de trajes a la misma gama de color siempre están los azules marinos con una que otra variación grises con una otra variación y negros ¿no? muy rara vez encuentras otra cosa entonces nunca me ha gustado nunca he estado de acuerdo con por qué por ejemplo si la gente tiene una cantidad de camisas rojas verdes moradas rosas y las usan para salir ¿por qué no atreverse a usar también una gama de colores en los trajes? o sea rojos vino verdes oscuros o sea cuadros como los que enseñamos hace rato creemos sirvemente yo sigo creyendo que la ropa es una por medio de tu ropa realmente transmites tu personalidad transmite quién eres entonces ¿por qué encasillarte nada más en tan pocos colores? la propuesta de colores refleja tu personalidad realmente como tú quién eres quién eres y nosotros te ayudamos a que sea de la mejor manera y que sea elegante y la segunda propuesta que tenemos es la de lo que hemos estado mencionando a través de la mayoría de la entrevista todos somos diferentes todos tenemos cuerpos diferentes no tenemos por qué conformarnos con tallas genéricas vamos a cortar acorde al cuerpo de cada persona para que todo el mundo pueda realmente explotar su potencial que tiene sacarle provecho a tu cuerpo a cada cualidad que tengas y hasta cada eficiencia que tengas cortar para que se vea lo mejor que cada persona se puede ver entonces esas son las propuestas de la marca y ese es un consejo que mejor les podría dejar ojalá y les sirva es no tiene que ser conmigo consigan un buen sastre que les ayude a cortar su ropa con todas estas imperfecciones que hemos estado platicando que les ayude a verse mucho mejor no se conformen con la ropa como viene de la tienda no fue hecha para ustedes pero sí puede ser cortada para ustedes pues va espero les haya servido y cualquier cosa como les dije me encuentran en Instagram como dejanetevolve y si en algo les puedo servir con muchísimo gusto y pues muchas gracias Bianca por tenerme por acá en tu casa no hombre nosotros felices de haberte recibido aquí muchísimas gracias por todos estos tips yo voy a ser la portavoz de todos estos hombres que quieren saber estos detalles o quieren saber estos tips aclararle las dudas a cada uno espero que les haya servido mucho y bueno pues ya conocen a Berjane Berjane ¿en qué parte del país estás? ahora sí que andas por todo el país ¿no? pues nos andamos moviendo la verdad pero sobre todo estás en Monterrey en Monterrey y México yo soy Bianca Vélez síganme en mis redes sociales compartan este video con tu amigo tu primo tu hermano tu papá tu novio con quien tú creas que le pueda servir incluso compártelo con alguna amiga que quiera ayudar a su esposo o a su pareja o a su novio a vestirse mejor este video también es para las mujeres porque a lo mejor los hombres no se toman el tiempo de ver el video completo pero nosotros mujeres sí así que nosotros estamos bien informadas para poder ayudar a vestir a nuestros hombres a los que tenemos en casa y a nuestros familiares síganme en mis redes sociales y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre chao 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 ho chao Gracias.